Muy buenas chicos, Rikol habla, bienvenidos una vez más al canal y al segundo episodio de Final Fantasy 7 Estamos en los suburbios del sector 7 una vez más, donde lo dejamos, chicos Vamos hoy a continuar hacia la siguiente parte, nos toca, bueno, entrar aquí Y ver toda la parte de la siguiente historia que nos viene encima, vamos a ver Vale, es que nos cuentas, ¿quiere ver a tu cariñito? ¿Cariñito? Vaya, que pícaros, Cloud, ¿no? Tiene un amante Vaya, vaya, venga, a ver Vamos a ver ¿Papá? Marlene, ¿no vas a decirle algo a Cloud? Bienvenido a casa, Cloud, parece que todo de bien ¿Ha luchado con Barret? Bueno, pues vamos a contarle una pequeña mentirijilla, venga Vamos a decirle que sí Siempre está metiéndose con los que lo rodean y siempre habéis tenido peleas desde que erais pequeños Estaba preocupada ¿Y tú quién eres? A ver, Tifa, ¿no? Sí Muy bien La pechotes, como yo la llamo Bueno, flores, que bonitas Vale, dos opciones Podemos darle la flor, que cogimos a la florista en el... vamos, en el primer capítulo O dárselas a Marlene Vamos a ofrecérselas a Marlene Vale ¿Que me comas algo? Bueno, pues, si me invitas... A ver... he entrado a Barret, cabreado, tío Papá, bienvenido a casa Vaya modales que me traes Eh, ¿dónde has sacado esa flor? Bueno Un admirador secreto Vaya Me has jodido el encanto Tifa ¿Le diste las gracias? Gracias, Claude Cuidaremos de ti Barret, estás bien Estupendamente ¿No me ves? Entrad aquí, estúpidos Vamos a empezar la reunión Barret, como siempre, hablando a su manera A lo brusco Bueno A ver, el ascensor se usa para algo No es por nada Vamos a... no sé si por aquí hay algo Siéntate A ver, que me sientes, venga Pues me siento Si me invitas a algo ¿Qué tal? Venga, dame algo fuerte Bueno Pues venga Hacia abajo Vamos a ver Hey tío, estar en el soldado no es malo Simplemente un cargo Un cargo un poco diferente Al resto, pero Ahí va Vaya, parece que se entrena En lugar de con el saco Con las personas, ¿no? Con las personas humanas Joder, que tío A ver, Barret ¿Qué quieres saber? Me voy arriba Quiero hablar de mi dinero Espera, ¿qué pasa ahora? Tifa, déjalo ir Parece que todavía echan menos a Shinra Cállate Shinra soldado, los dos me dan igual Nah, no me interpretes mal Pero me importa en un plego Avalancha o el planeta Bueno, vale Vamos desde aquí Que Barret me da miedo Me da mucho miedo No quiero acabar como el El tipo este Que ha golpeado Hostia puta, tío Joder Vaya humo Que Barret Cualquiera le pide a la hora Madre mía Vale, ahora si no me equivoco Salí Tifa otra vez Y nos cuenta una Una pequeña promesa Que hicieron Entre ellos, ¿no? Cuando eran Más jóvenes Venga, perdón No quise decir eso La promesa Vale ¿Qué promesa? A ver, cuéntame ¿Te has olvidado? Que sí Venga, si no me la cuentas No podré recordarla Fue hace 7 años A ver ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre que tenga problemas mi héroe vendrá a rescatarme. Al menos me gustaría probar una vez. Close, ¿estás sordo, tío? Venga, prométemelo. Vale, prometido. Bueno, pues hasta ahí la promesa, chicos. Si Cifra está en apuros, ahí vendrá Close. Bueno. Ya parece interesante, aquí nos han hablado del gran Sephiroth. El conocidísimo, legendario, superhépico Sephiroth. Qué pesada eres, Cifra, con la promesa. A ver, Barrett. Joder. Las tuberías no están ahí para esto. A ver. Vale, botín de Barrett. 1500 guiles recibidos. Vaya, qué interesante. ¿Esta es mi paga? No me lo creo. ¿Qué? ¿Entonces tú? ¿Tienes preparada la siguiente misión? Lo haré por 3000 guiles. 3000 guiles. Joder. 2000 guiles. Vale, ha bajado de 3000 a 2000. Bueno. Ya puede ser interesante. La siguiente misión para hacerla por 2000 guiles. Bueno. A ver. Ahora viene lo más interesante, chicos. De momento de este capítulo. El sistema de materias. Vamos a ver. Que ahora es cuando no lo conocemos. Bueno. A ver cómo lo explicamos. Porque, bueno. Pues, digamos. Hay diferentes teorías acerca de las materias, ¿no? Pero, bueno. Sistema básico. Vamos a ver la combinación. Nos dan una... Un tutorial breve acerca de cómo funciona. Pero no es, digamos, el más completo. Por así decirlo. Simplemente para conocerlo, bueno. Pues... Una toma de contacto. Por así decirlo. Una primera toma de contacto con las materias. A ver. Vamos a ver. Esto ya se pone interesante. A ver. Accede al menú y selecciona materia. Venga, que sí, barre. Ahora. No te enrolles, tío. No te enrolles, tío. Venga, eso. Está costado. Vale. Aquí entramos en la pantalla que no hemos visto, chicos. Ahora fíjate en el arma que tengo aquí. En cada arma y armadura hay ranuras. Elige en qué ranura quieres colocar la materia. Vale. Solamente tenemos una. Muy bien. Que es la que hemos cogido en el capítulo 1, chicos. Recuperad. Bateria verde. Ahora selecciona la materia que deseas utilizar. La que está equipada. A mí más. Venga. Esta materia es curativa. Si quieres saber qué efecto tiene, simplemente tienes que alinear el cursor hasta la marca de verificación. Y pulsa botón aceptar. Este tutorial es más bien para tontos, ¿no? Porque lo explica. Vamos. Joder. De forma que aquí fuésemos retrasados o algo. Porque no se entiende, ¿no? Madre mía. Ver que la magia disponible es incrementado. Vale. Ahora equipar materias. Bueno. Los atributos aumentan o disminuyen. Depende de la materia equipada. Vale. Descartar materias. Eliminar. Es fácil. Señárala. Y selecciona el botón triángulo. Vale. Ya. Se quita. Vale. Importante. Algunas partes tuyas se vuelven más fuertes y otras más débiles. Como os he dicho antes, dependiendo de las materias que equipemos, pues, algunas aumentan fuerza, otras magia, otras bajan fuerza, otras bajan magia, suben el máximo de vitalidad, PG. Y demás. Hay que jugar con las materias, chicos, todo el rato. Pero bueno. Así, la materia es como una espada de doble filo. En el lado izquierdo de la pantalla, puedes ver el efecto de la materia sobre ti. No es aconsejable abusar del uso de materia mágica. Vale. Bueno. Muy bien. A ver. Un poco corto te has quedado, Barret, pero bueno. Sistema de materia añadida. Muy bien. Ya podemos equiparnos materias, chicos. Materia a recuperar y demás. Más magias y demás. Pero bueno. He recibido un mensaje del hombre del almacén de armas más arriba. Nos quiere ofrecer algo. ¿Qué será? Bueno, ahora iremos allí. Marlene. Vigila el almacén mientras estamos ausentes. ¿De acuerdo? Buena suerte. Vale. Bueno, ahora tenemos aquí otro personaje más, chicos. Que es Tifa. Se ha unido al grupo. Perfecto. Bueno. A partir de ahora, el sistema de comandos es más amplio para todos los personajes. ¿Vale? Barret. Bueno, solamente tenía, como ya veis, atacar y elemento. Así que ahora podemos hacer que... Bueno, pues uso magias. Aunque... Bueno, solamente es esta. Recuperar, ¿vale? Que es la materia que ya hemos cogido antes. Bueno. ¿Cómo funciona esto, chicos? Vamos a ver. Cuando se equipa materias. Materias verdes. En este caso, que son las de magia. Pues el personaje puede usar... Dichas magias. En este caso, Barret puede curar. En el... En los combates, chicos. Vamos a ver. Magia, curar. Vale. Bueno. A ver. El tema de... La combinación de materias. Esto es lo más... Más complejo de entender, ¿no? Cómo funcionan las materias combinadas. Bueno. Digamos que... Bueno. Todas las armas y armaduras nos ofrecen, como veis, espacios para equipar más... Más materias. Menos materias. Y así... Para intentar equipar materias combinadas. Vale. Vamos a ver un momento. Vale. Si os fijáis, el arma de Tifa solamente tiene un hueco. Para equipar una ranura. Y no tiene, digamos, materia combinada. No se puede combinar. Vale. Por tanto, ahora mismo, pues... Con Tifa no se puede hacer nada. Solamente se podría equipar... A ver. Recuperar, en este caso. Vale. Pero... ¿Qué pasaría si equipamos una materia en lugar de arriba abajo? No sé si podemos, por cierto. Va a ser que no. No podemos. Bueno. Por este momento, bueno. Vamos a dejar recuperar para barrer. Para que pueda curar. Vale. A ver. Sigamos. Vamos a comprar materias. Que aún quedan... Unas cuantas cosas por ver, chicos. Quedan... Bueno, como... Como funciona el sistema de materias combinadas. Como se añaden elementos elementales. Vamos. Efectos elementales, que diga. Elementos elementales o lo mismo. No sé ni lo que digo ya. A ver. Un cliente. Sí, pues. Vamos. ¿Qué tienes? Viejete. Vale. Elementos. Poción. Plomaje zonis. Antídoto. Y materias. Materias. Fuego. Hielo. Recuperar. Y relámpago. Vale. Tenemos... 2.100 guiles. Bueno. Vamos a comprar. Dado que aquí lo más importante es curar en los combates, pues... Vamos a comprar dos materias más. Chicos, de recuperar. Vale. Para que... Bueno. Barrez y Cloud. Pues puedan curar. Compramos dos y ya está. Si nos da para... No sé. Comprar otra más. Que sea, por ejemplo, juego... No. Relámpago. Vale. Bueno. A ver. Para vender. Éteres. Nada. Bueno. Vender materias. Nada. Las materias que no están más guiles son las que cuando... Bueno. Las están equipadas. Vamos. Las están equipadas. Las están en su tope de nivel. Livel 5. 5 estrellas. Vale. Pues ya es momento de venderlas. Porque nos están millones y millones de guiles, chicos. Vamos a ver. Vamos a equiparle, por ejemplo... Bueno. Una magia Barrett. Vamos a equiparle Relámpago. Y a Tifa. Recuperar. Muy bien. Ahora Barrett puede usar Relámpago. Aparte de recuperar. Y Tifa pues igual. Recuperar solamente. Vale. Bueno. A ver. Vamos a intentar comprar más armas. Para equipar más materias. Vamos a ver. Almacén de armas. ¿Dónde estaba esto? Estaba aquí abajo, me parece. A ver. No tenemos guiles. Eso sí. Vamos a... A ver qué podemos vender. Porque no hay guiles. A ver. ¿Este qué tiene? Vale. Armaduras y armas. Bueno. Armas. Tiene la que ya está equipada con Barrett. Armas alto. Y tenemos esto. Aro de hierro. ¿No está para... Comprarnos? Vamos a ver. Venga. Vendemos un Eter. Lo que tenemos. Vale. Tiene un hueco. Un espacio para equipar materias. Muy bien. Compramos tres. Venga. A ver. Entonces. Armaduras. Podemos equipar. La que está comprada. Que es esta. Aro de hierro. Vale. Lo sube la defensa. Y ahora vamos a equiparle. Bueno, pues. A ver. No es que no tenemos más materias. Equipar muchas materias mágicas no es aconsejable, chicos. Por el menos hecho de que, bueno, pues las estadísticas físicas disminuyen, ¿vale? La fuerza y demás disminuye. Al igual que la vida. Si os fijáis, la vida aumenta cuando no está equipada y disminuyen cuando está equipada, chicos. Vale. Con lo cual, no equipes muchas, simplemente las recomendables, recuperar y alguna que otra magia y ya está. O sea, no os abuséis tampoco de las materias verdes que no es aconsejable, chicos. Vale. Con cloud también curar. Muy bien. Bueno. A ver si cogemos la primera materia combinada. Las materias azules. Que aquí, si no me equivoco, se pueda conseguir. Vamos a ver. A ver. Aquí está. Vale, materia a todos. Muy bien, la primera de todas. Está algo. Un cofre. Otro éter. Vale. Bueno. Aquí comienza más líos, chicos. Tema de materias combinadas. Bueno. Para combinar materias hay que tener, bueno, las armas equipadas, como veis, ranuras que se puedan, digamos, unir entre ellas. Vale. De ese modo ahora, al equipar dos materias, bueno, mejor dicho, al equipar una magia, por ejemplo, con esta materia, materia a todos, en este momento la materia queda combinada. Vale. Las azules, digamos, que no tienen uso si no son combinadas. Vale. Si las ponemos aquí abajo, por ejemplo, esta materia, pues, es absurdo. Vale. No vale para nada. Simple hay que meterlas combinadas con cualquier otro tipo de materia. Bueno. En este caso, pues, esta combinación, ahora mismo tiene efecto para que los combates, la magia a hielo, se pueda utilizar a objetivos múltiples. Vale. Con lo cual, bueno, pues, si cambiamos el lugar de hielo a recuperar, podemos curar al grupo entero una vez. Por ahora. Vale. La materia a todos, contra más, no obstante, contra más nivel tenga, pues, más veces se puede utilizar la magia a recuperar. O, por ejemplo, la magia que esté equipada con dicha materia. Materia a todos, chicos. Vale. Si está al nivel dos, dos estrellas, podemos utilizar esa magia dos veces seguidas para, bueno, curar o lanzarlas al objetivo múltiple. Si está al nivel tres, tres veces. Es un uso limitado, como veis. Vale. Si está al nivel cinco, que es el tope, el nivel maestro, vale, pues, podemos utilizar cinco veces esa materia que esté combinada. En este caso, recuperar, vale, para curar al grupo entero cinco veces seguidas en los combates. Bueno. Si cambiamos de magia, pues, igual. Esto no es que tenga mucho misterio, realmente, pero, bueno, al principio cuesta un poco entenderlo, ¿no? Contra más nivel tenga esa materia, pues, más veces se pueden aprovechar el efecto de las magias combinadas, chicos. Vale. Pero, bueno, digamos que hay más efectos diferentes. No solamente está esta materia, hay muchísimas más de este tipo de, bueno, de combinación, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, hay más materias de colores diferentes. Están las materias azules, las verdes. Están las rojas, que son las de invocación. Están las amarillas, que son de comando. Y están las moradas, que son las independientes. Es decir, que actúan por su propia cuenta, aunque, bueno, pues, estén equipadas, digamos, en ranuras independientes. Vale. Eso ya lo hemos viendo porque no tenemos ninguna para revisar, así que... Vamos a ver. Vale. Vamos a dejar con Claude todo, sí, y recuperar. Muy bien. No, a ver un momento, espérate. Claude, hielo. Vale, vamos a organizar un poco las materias. Recuperar, relámpago. Y recuperar, no hay más materias. Sí. A ver, vale. Perfecto. Bueno. Hasta aquí todo bien. Vale. Pues sigamos. A ver, espero que se haya entendido más o menos, chicos. Que, bueno, no es una cosa muy difícil de entender tampoco, pero... Al principio puede costar bastante de... De pillar a estos puntos. De hecho, el sistema de materias con el cebole a fondo, bueno, pues... Eso supone una facilidad tremenda, pero tremenda para... Bueno, continuar con los jefes. Vamos, continuar, matar. Mejor dicho, a los jefes, que son... Bastante difíciles. Bueno. Estos son tutoriales. Cómo guardar, cómo curar a tus aliados. Magia curativa, armas armaduras. Y demás. Cómo se aplica materia y demás. Chicos, si queréis sojerlos todos, pues... Hay a vosotros, ¿vale? Si queréis saber cómo funciona esto más a fondo, pues... Bueno, lo geáis y ya está. Nosotros nos vamos a limitar solamente a aplicar lo básico por ahora, ¿vale? Una cosa más importante, el nivel de las materias, pues... Bueno, esto es más a... Digamos, habitual, ¿no? El nivel de la materia, pues, sube al matar enemigos, chicos. Vale, de hecho... Los enemigos que hemos matado, como veis, con las materias... Ya estaban equipadas con Cloud, han subido. 58 puntos de habilidad con hielo y relámpago. Está equipada con Tifa. Igual, 58, ¿vale? Al alcanzar 2.000 puntos de habilidad, pues sube la materia al nivel 2. Vale, nos da acceso a Rayo 2, una magia más potente. Se está a nivel 3. Rayo 3. Y se está al nivel maestro. Si no me equivoco, la materia se duplica, ¿vale? Se copia, es decir, para que se pueda equipar otra vez en otro personaje, chicos. Obviamente estando al nivel 1, ¿vale? Pero... Bueno, disponer de una materia maestro tiene sus ventajas. No solamente para... Usar más magias fuertes, sino para que... Bueno, esa materia se pueda duplicar, por así decirlo, ¿vale? Hay materias que no se pueden comprar, por otra parte. Con lo cual esto de subir la maestro es un punto bastante, pero bastante bueno, ¿no? Para equiparlas en más personajes. Así que sigamos. Dicho esto, a ver, no sé si por aquí no están algo más. Ah, sí, aquí nos enseñan los límites, cómo funcionan. Pero bueno, sí, ya lo hemos visto. Vale. ¿Algo más? A ver. Busca algo llamado secreto. Incluso si te suprime guardas, puedes volver a empezar de ese mismo punto. Para eso está la función, ¿no? Joder. Vale, es el mapamundi. Pero no estoy en el mapamundi. ¿Qué me estás contando? Manda al cofre. Bueno. A ver. Nada. Salgamos ya, porque ya aquí no hay mucho que ver. Las mejores materias, sin duda, chicos, bueno, son las, como he dicho antes, las rojas, ¿no? Rojas y las moradas, que son las independientes y las de invocación. Son las más fuertes, por así decirlo. Y luego, bueno, evidentemente, también hay magias más ofensivas. Magias, eh... Bueno, magias, materias, azules, que son bastante, pero bastante buenas. Equiparlas con algunas otras magias. Pero bueno, ya lo veremos. Aún queda mucho para ver eso. Por ahora. Vamos a ver. Toilet. El baño. No, parece que Crowe no tiene ganas de mear. Bueno. Me pregunto si mi hijo ya se ha ido. Pues, si no lo sabes tú, que eres tu padre. Que eres su padre, pues tú me dirás. Bueno, nada por aquí, nada por allá. Sigamos. A ver, no sé ya si habrá más cosas. No, por aquí hemos estado antes. La tienda de materias. Por aquí también hemos estado antes. Bueno, pues, listo esto, chicos. Vámonos de aquí. Vamos a guardar. No sé si por aquí abajo se puede ir. No. Hay dos guardias. Tengo tickets para ir a ver sin amor. ¿Eso qué es? Venga, ¿me estás contando la película? ¿Cómo va esto, tío? Bueno. A ver, pues... Guardemos, chicos. Vamos a... A cortar aquí el episodio, ¿vale? Solamente haremos... Como ya veis. Un uso... Un tutorial, vamos. De cómo es el sistema de materias. Ya a partir de los siguientes capítulos van a estar más emocionantes. Así que no los perdáis, ¿vale? Y nada, gracias por seguir la serie, como siempre. A todos los que la veis. Un saludo para todos, chicos. Y hasta la próxima.